Hola, les hablo a su amigo Carlos Iriarte Mercado, diputado federal. Saludo con mucho afecto a todas y a todos quienes integran el Centro Cultural Coreano de la Embajada de Corea del Sur en nuestro país. Desde hace 60 años, Corea del Sur y México mantienen una sólida relación bilateral en términos económicos y, por supuesto, culturales. Y el Centro, a través de sus programas de becas, clases de idioma, cursos de cocina, ciclos de cine, exposiciones de arte y muchas otras dinámicas, fortalecen día con día los lazos entre nuestras naciones. Hago votos para que este esfuerzo que se ha realizado a lo largo de los años continúe y en este décimo aniversario celebrar esta importante tarea de vinculación entre dos naciones hermanas. Espero que todos estos programas se puedan ampliar y estas actividades no nada más en la Ciudad de México y algunos estados, sino en todo el territorio nacional, particularmente al estado al que pertenezco, que es el Estado de México. Gracias por su atención y muchas felicidades.